Con la participación de 55 ciclistas se llevó a cabo la cuarta fecha del circuito del altiplano en Tetlanocan. Fueron siete categorías mayores y dos infantiles las que participaron en esta competencia que contó con un circuito de 12 kilómetros muy técnico pasando por algunas calles de Tetlanocan y otras partes de cerro. En lo que corresponde a la categoría expertos Rama Baronil, el colombiano Mario Alberto Rojas se agencia el título. Bueno, la verdad me sentí muy bien, tuve unos inconvenientes en la primera vuelta con la rueda, ponché, pero pues logré reparar y al final pude obtener el primer lugar. ¿Qué te pareció la pista? La pista muy dura, bastante rápida, una subida, una bajada, pero la verdad muy bien organizado, la organización bastante buena. ¿Cuáles son los compromisos que tienes en Puerta? Bueno, ahora sigue la Popo Bike y después estaré corriendo la vuelta tras cala de ruta. Sí, a principios del siguiente mes. En lo que respecta a la rama femenil, Laura Jaciel Robles Peralta se agenció el primer lugar en la categoría expertos. Pues fue una carrera muy, muy ruñida, la verdad tenía contrincantes muy fuertes, venía la colombiana que venía muy fuerte y pues al final se logró dar el resultado en un descenso muy rápido que pude ganar ahí. Divertido, la verdad, muy bueno, con mucha subida, una bajada muy, muy fácil, pero muy, muy divertido el circuito. Por su parte, el organizador de la carrera, Cristian Flores Pérez, nos habló sobre la excelente convocatoria que tuvo esta cuarta fecha del circuito del altiplano y sobre todo destacó la presencia internacional. Y pues tuvimos buena concurrencia el día de hoy, logramos traer a corredores de talla internacional para el mismo evento. Iván Lizardi, Mario Rojas, el colombiano que se llevó la justa el día de hoy y la colombiana miles rojas, entre otros. Es lo que estamos buscando en este tipo de circuitos, que la gente que viene a participar se prepara un poquito más para que el fogueo sea distinto y podamos salir y representar a Claxcala en lo más alto. Para la quinta fecha del circuito del altiplano aún no hay sede ni fecha confirmada, pero esta será publicada en la página de Facebook Circuito del altiplano.